Mi nombre es Sergio Sebastián Sánchez, soy delegado de Río Platense. Voy a tratar de explicarle y ser lo más claro posible, compañero, por qué estamos en desacuerdo con los no-regumerativos que arreglan estos dirigentes que tenemos hoy en el sindicato. Las paritarias del 2010-2011 lo arreglaron por 1.430 pesos, como lo vienen haciendo hace varios años, que nos pasan la plata al básico cada dos años recién, y eso nos produce una pérdida a nosotros. Les explico por qué. 1.430 pesos lo dividen por 200 horas, son 7 pesos con 15 la hora. Se lo suman al operario inicial, 12 pesos más 7 con 15, no da 19 con 15. Pero la pérdida es la pérdida que uno realmente tiene, porque de tener 1.430 pesos en la mano no-regumerativo, le tenés que hacer los descuentos de las cargas sociales, obra social, sindicato, jubilación, y nos termina privando 1.151. No solo eso, al estar todos en garantía horaria, la mayoría del gremio, trabajamos 140 horas. Nos están faltando 60 horas, que ellos dividieron primero. Eso nos produce una pérdida de 420 pesos más. Si le restamos a los 1.151 que nos quedan en la mano, los 420, el final es 731 pesos. Desde la lista roja estamos totalmente en contra de estos negociados, que lo único que ayudan es a la patronal. Bueno, esto que acabo de explicar recién es solamente para los jornalizados, pero tenemos otra parte en el gremio, que somos los estajistas, que quedamos totalmente aislados de toda esta negociación, y a la hora de ir a negociar tenemos que ir cada uno por nuestras cuentas. Tenemos un gremio totalmente dividido, donde cada frigorífico cobra distinto, y a la hora de negociar con la patronal nos cuesta todo el doble. No solo porque cobramos todo distinto, sino porque el sindicato nos deja tirado, no participa en ninguna negociación y le hace la segunda a la patronal. No cabe duda que este 20 de septiembre, estos sinvergüenzas que están en el sindicato van a querer ser el fraude más escandaloso. Sin embargo, nosotros ponemos el pecho para enfrentarlos, y vamos a participar en las elecciones igual, porque los compañeros no lo han pedido. Lo que proponemos nosotros como Lista Roja es recuperar el sindicato para los trabajadores. Que todo lo que hagamos sea decidido por los compañeros en cada planta, en cada base. Por eso el 20 de septiembre votamos el único y verdadero cambio, la Lista Roja. Por eso el 20 de septiembre votamos el listo, Hoy, botanita roja, que de la mano, de chivo y carritos, que la pelea no te abandona, basta de dirigentes que te traicionan, veinte mil testigos. La guerra de plantas, la va a pagar, la va a pagar, la burocracia se va a terminar, la va a pagar, la va a pagar, el chico y carritos vamos a recuperar. Mora y morina, son lo mismo, nunca hicieron nada, solo pescan y asados, ya van atrás. Mora y morina, son lo mismo, nunca hicieron nada, solo pescan y asados, ya van atrás. Mora y morina, son lo mismo, nunca hicieron nada, solo pescan y asados, ya van atrás. Botanita roja, que de la mano, de chivo y carritos, que la pelea no te abandona, basta de dirigentes que te traicionan, veinte mil testigos, cierre de plantas. La va a pagar, la va a pagar, la burocracia se va a terminar, la va a pagar, la va a pagar, el sindicato vamos a recuperar. ¡Cachabacha! ¿Creías que me iba a olvidar de ti? ¡Cachabacha! 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 ¡Cachabacha!